Aunque si saca Sven de nuevo también No, Sven está baneado Pero yo creo que el morfín de Articio Carrea les vende la gárgola Sven está baneado Ah, está baneado Sí, está baneado Mepo, Templar, PL Alquimista Naga Gana Viscos si le acaban temprano Si demoran SG No, no, es que no se pregunto la madera Pero tiene que haber un ganador El morfín casi tiene condición de win Pero tiene que haber un ganador ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? JPK es actualmente el único jugador que forma parte de dos De dos equipos que fueron invitados al TA Pero luego se revolcó la invitación El matcha Murió, 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 murió Ay, ay, ay El monstruo Ay, se murió Están que tiran tarjeta roja como loco De todo el mundo Mano, Fly está jugando muy lindo El enchantre está haciendo todo, huevón ¿Cómo? No, no, chala, chala El enchantre está repartiendo por todos lados El enchantre está de contra, piqueada en esta Se muere, se muere, se muere, se muere Stinger Se muere Stinger Ya lo mató ya, caos Ya lo mató ya, viejo No, 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 se murió su huevada, huevón ¿Dónde están viendo? En Jara, mano, Fly, huevón Pero esa va, ¿cuándo iba a pasar, huevón? Fla, pues esa vara de medio, huevón Mantillo Oh, mi, mi, chala, chala Chala, dame esperanzas Bien, Chalita, hermoso Chalita, dame esperanzas Dame esperanzas Dame esa esperanza Chalita, te chupo tu bola, tu bola huancaina Ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo, huevón? Estás rompiendo el Dota Flav, Flav, digo, Fly ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fly, huevón ¿Lo que no? A ver, lo que yo no entiendo es Si jugaron el mismo Draft, la partida pasada ¿Por qué ahora hay un desbalance en el juego? No entiendo Porque ahora es Laikan Es Laikan, es Laikan Es Laikan A veces es una puta que mandan a Pung con su Mirana Y a ver, su Mirana de Pung hace cierta flecha, huevón Por error, pero acierta Pung Mirana, no Pung, ¿sí o no? Pung, ¿cuál es tu tema? Legendario, es decir, King of Bank ¿Su, su, su, su balanar? Ah, no, es el stock Ah, su balanar de stock, huevón Sí, huevón Yo, 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 yo era fan de Beto, huevón Cuando era chibolito, huevón Puta, pero la Beto ya está Está manejado En caso pierdas, le pides al tío Nhunt Y checa, mira, bien hablado Checa 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 Checa, a mí esta venida Nada Ese pulca Oh, mano, mira lo que pasa Oh, Visco tiene poder Oh, mano Oh, mira Esa nunca más causa Yo si te voy a apear un soles Yo si te voy a apear un soles Yo si te voy a apear un soles Yo te voy a apear diez soles Por favor Mi dinero no importa Solo quiero que Visco gane Nada más Que pasen ya, ya penarilla Esperen, esperen, gente Esperen, que acaben, que acaben Mira No jodas Oh, mira Punco ¿Qué? Lo mató con cuete ¿Qué carajo? Lo mató con cuete del Morph Sí Uy Uy, 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 uy Sí Lindo Lindo, 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 hermoso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde puedes irte, por ejemplo? Pasa, mierda ¡Uy, lindo! Sí No se va a ir Ese no se va a ir ¡Mira! 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 ¿Qué? He comprado la felicidad de un país, güey ¡Un cimientos! ¡Una gran nariz conlleva una gran responsabilidad! Lo sufre... Ya no sabes mutear, ¿sabes, no? Ya no, ya no Ya no sabes mutear y son ya... No, ya no, ya no, ya no... ¡Pues, checa ese combo! ¡Checa ese combo! ¡Checa ese combo de Mar con SF! ¡Pero el puto! ¡Nasotón 10, sí! ¡Murió patas cortas! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué está haciendo el Morfín, qué está haciendo el Morfín, más o menos! ¿Qué está haciendo? ¡Está pegando, 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 pegando! ¿Qué está haciendo eso? ¿No estás perseguido, no? confía en la arena más rica tiene centro ya siempre ay, primera yo solo quería ver al Perú feliz yo solo quería nice no, 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 no no, 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 no Lo sufren, mamá ñapo. Tenemos dos cupos al... Voy a leer los yapes, mano, de la gente consciente. De la gente consciente, nada más voy a leerlo. ¿Te alucina que Vispos te haga un tributo? Te haga un tributo. Oh, ya, ya puedo ir. Oh, no. Eje, mano, pobre viejo. Tú eres... Tú eres Vigan Morty. Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Bu. ¡Sé, Majin! Acabo de perder todo mi dinero y mi país lo celebra. Es lo único importante, mano. Al 2.90. ¡Yara! Mano, te ríe a Monroy, un sol. Por las huevas no naciste con la nariz de bruja. ¡Yara! Miren lo que publicó Facebook en Twitter. ¡Carlo Rafael! ¡Carlo Rafael! Gracias por hacer nariz de aquí. Oye, Gricho, ¿estás? Sí. Es confirmado si va a jugar el coach de Betboot. ¿Cómo? ¿Por qué todo el mundo dice que va a jugar otro, huevón? Héctor, Héctor, pasa fuente, pasa fuente de eso. O sea, me acaba de decir Watch. Acá me dice, acá me dice, va a jugar Resolution en lugar de Pure. Confirmado. No, va a jugar un bol, huevón. En la página, en el huevo de los de eso también dice que va a jugar un bol, huevón. Está desviando, acá están... Oye, mira lo que ha posteado Betboot, huevón. Pasa, pasa, ve, pasa. Ahí mandé el Twitter. José Francisco. Gracias, Punky, te mereces el congreso. 3.22 soles. Oye, Punga, ya llegaste a 500 hace rato. ¡Pasa, mierda! Oye, Punga, ya llegaste a 500 hace rato, ya se creen pendejos. Oye, me puso la de Fly, huevón. Gracias, ñaño, dos pesos. Pasa, pa' acá, ñaño. Pucha, aquí me parque, pasa. Gianfranco, Buenas Nariz, héroe nacional. Tu sacrificio será recompensado en el futuro. Un saludito, por favor, para mí y mi casa, Anton. Un saludo para Gianfranco y mi casa, Anton. Es la oficial, huevón, es la oficial. Cobra bomba, cobra. Todo, me sigo. Me sigo mejor, huevón. Cobra bomba, cobra bomba. Sí, ya cobré, causa. Ya, información 100% confirmada. A ver, a ver, confirmar, confirmar. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿O algo de Resolution? 100% confirmado. A ver, a ver, a ver, a ver. Su nombre es así bien similar a un manier de un equipo de un gorila cuando existía. Resolution, Resolution. ¿Ah, sí bajó a Rezo, entonces? ¿Ya ves? ¿Bajó a Rezo? ¿Estamos diciendo? Sí, 100%, 100%. Tenía que ser, huevón. Sí, huevón. ¿Y cuál es antes, huevón? ¿Se lo van a traer o no? Se está ahí. Yo solo te voy a decir, va a subir la cuota de Belún, así que chapa, chapa, chapa. ¡Suscríbete al canal!